Tener ya la situación encima ya es diferente. ¿Qué dijo? ¿Qué? Yo no escuché porque... ¿Usted ya tuvo mujer, pues, Kelvin? ¿Ya tuvo mujer recogida? Imagínese, no sabe ni qué tener mujer recogida. ¿Qué tal? Pues, está echando. Y dice de que... Pero los nunca se llegan. Los nunca se llegan. Lo que pasa es que... La Sandra va desherida, aguantame. Va desherida por la bruta. Pero en este caso, ¿a dónde la llevarías? Yo hago todas estas preguntas para que tal vez la mamá se enterara de la situación. O sea, la Sandra ya sabe todo de vos. O sea, en el sentido de tu situación, tu vida. Ya le conté yo. Que sos bolo. Y que te gusta salir a los bailes. Todo eso ya lo sabe la Sandra. No, dice que va a cambiar. Dice, pues, que le dice que va a cambiar. Porque ya le contó ya todo. Ella me dijo que va a cambiar. ¿Y usted le cree? De ropa tal vez va a cambiar. Para que cambie su actitud. Pero bueno, no cambia usted. Vaya a probar. Tal vez le va bien o le va mal. Vaya a probar. Vaya a probar. Ya le está regalando la Karina. Ya de una vez. Vaya a probar. Pues sí, que a veces una es bien boja. Que hasta que no haya una rompida buena, no está quieto uno. Es cierto. Pero yo no sé qué va a hacer Kelvin al final de cuentas. Porque igual ahorita ya tiene el día votado ya con, al menos conmigo, ¿ves? Porque no se presentó a trabajar y... Imagínese, le vota a usted el día y yo le voto el día a él también. Ajá, los dos. Ajá, y imagínese de cómo, de qué le va a reponer el día a él. Es cierto. Porque yo ahorita, de una vez llévese a la doña Sandra, porque yo... Ah, sí. No, porque Kelvin está va a quedar ayudando haciendo el oficio. Ajá. Ya los dos juntos van a trabajar. Porque yo no voy a poner mi mamá, yo mejor tengo encerrado, yo no voy a poner mi mamá mejor. Porque ya él tenga perdió, ya mire, ya casi medio día ya y ella no ha hecho nada. ¿Puedo estar así o no? No, pues no, no trae cuenta a la tienda. ¡No, Dios! Yo no sé al final de cuentas. Imagínate, te volteé... ¿Guerda? ¿Qué le vas a dar, hermano? ¿Qué le vas a dar? Porque de besos y abrazos no se vive, realmente no se vive. Bien, esa es la cara. ¿Ah? ¿Qué puchita? Yo eso siempre lo he dicho, que uno de amor jamás se va a mantener, jamás va a vivir de amor. Porque no le va a decir usted, Kelvin, ah, mi amor, hoy de almuerzo te tengo 15 besos. No, no va, o sea... ¿Con eso nos llenamos? ¿Asegúr? Usted, no, ahorita que dijo eso, no sé si ustedes escucharon el otro día que vinieron, cuando los invité a comer la gallina. Ajá. Que dijo que si se juntaba con ella, que también la iba a llevar a chupar. Ah, sí, es cierto. Sí, lo dijo, es cierto. Oigan, oigan, aquí se lo digo, Levante. No es de que estén me permitiendo... Eso sí es cierto, eso sí es cierto. Dijo, no sé cómo fue la plática que le dio, porque es de broma, broma, decía las cosas enamorándola a ella, supuestamente nosotros, va a que era broma, va. Y como yo dije que ya hace días, son novios, va. Dijo, este... A todas maneras, dijo, no sé cómo fue que dijo, pero me la voy a llevar también a ella a chupar, dijo. Ajá, es cierto. Vamos a chupar juntos, es cierto. Imagínese, ella de ir a la iglesia, va a andar de cantina en cantina con él. Ajá. Entonces, a la iglesia, yo ya lo voy a quitar. ¿Sabes qué, Doña Sandra? Debería a estar mejor en llevar. Sí. Quédaste, mejor. Vamos, vamos. No, Sandra, yo lo pongo en la mano. Vámonos, vamos. Mejor viene mañana,EE, con mi mamá, si la dejan aquí mañana a tu mamá, si no puede... No, no, Kelvin, imagínese, Michael, ¿qué dice usted? Imagínese, ¿viene Kelvin? Imagínese, pongo así, son novios, la lleva a meterse a ver a dónde, la embaraza, la embaraza, ¿qué va a decir ella? Ahí donde la Karina, porque ella no sale a ningún lado, ¿qué va a decir el papá o la mamá que aquí salió embarazada y de quién? Es cierto. Y yo tengo hermanos, imagínese, tengo hermanos, van a decir que de alguna de mis hermanos le van a echar la culpa y tal vez a este Kelvin, Dios me guarde el nombre. Escucha, me meten las pantallas de Dios ahí. Pero usted no hubiera mandado a llamar a la mamá. No, Kelvin, es que ella tiene su mamá y tiene su papá. Diga y dele gracias a Dios, es que no le llamé al papá, porque él no estaba tampoco, porque el papá y yo su mamá, yo no tenía que venir a sacar. ¿Cuánto era agarrado para nada? Eso digo yo. El señor no hace, mire, que el señor es bien enojado, Jaime. Es cierto que no es todo de darle o que a un coche le va a dar, no, yo sé que no, pero el señor es el que no, pues ese no se mire. Ese le da. Yo por eso hasta me vine a platicar con ella y cantar y decir, yo solo manda llamar a la mamá. Pero mala onda, bueno, yo tenía que platicar con ella y hubiera ido a otro lado. Usted le hubiera dicho, porque yo le doy un día de descanso a ella, el día domingo. El día domingo le hubiera dicho a usted, que salga un rato de su casa, escape un rato. Ah, pero no es que no hay casa, que pucha, yo ni casa puedo hacer lo que yo quiera llamar a quien quiera yo. Ya. Es que tal después los problemas para mí van a ser, que ya los problemas son que yo hasta le llamé a Michael yo para que viniera. Porque la Karina me dijo, aquí está el Kelly, me dijo yo para la cara, que raro, dije yo, con razón no se ha presentado a trabajar, ese jodido. Dije yo, sí, le dije yo, vamos mejor, le dije yo, porque si no está jodido a la situación. Ya aquí lo veo en otra, estoy bravo de que le llamaron a la mamá. No, eso no es correcto. Porque, imagínate, hubiera llamado al papá y te hubiera pijaseado, ¿o qué? O como dice la Karina, sale embarazada. A un ejemplo, sale embarazada y le van a echar la culpa a la Karina. Porque, según el papá, está trabajando normal, o sea, está trabajando normal y todo eso. Ah, no, porque entonces ellos hubieran hablado ya con el papá y con la mamá de ellas. Hubiera sido una cosa más diferente. Tal vez se hubiera dicho así como le dijiste a la Wendy, que si yo no estaba embarazada, no era tuyo. Así le dijo a Wendy. Sí, así me dijo. Cierto. Le dije a la ser alta. No va a recorrer yo, porque él no me recogió ni la ventura. A que él ponga la barrera ahí, porque él... Ya lo va a hacer, él lo dijo en delante la señora. Solo para quedar bien, para quedar bien, va. Para quedar bien, en delante la doña. Tenga, usted va a ver si va a ir a barrer usted ahorita. Vaya. Tenga, pues, no, ahí dijo en delante la doña que iba a ir a barrer, que yo le voy a ayudar, que no sé qué. Vaya, dele, pues. Ya vio. Ah, bueno, usted ahora, por correr ahí a la santa, por contarle el día de hoy. Ay, que quería que le pagara y estar ahí, usted que andan quitando el tiempo. ¿Qué puchica? Vaya usted, dígale a Michael. A ver, Michael, usted le va a pagar a él que esté de huevonazo. Imagínese, ¿quién va a pagar? ¿Quién va a pagar en un trabajo a alguien que esté de por gusto? ¿Y entonces? Yo no le voy a pagar nada a aquel, ni me exijás tu día, mamá, que yo no te voy a pagar. Hoy no tienes ni permitido, si quieres, tía. Si quieres ganar tu día, anda, te llevo allá que me... ...te troncones unos troncos allá y se me ha ganado tu día. Ahí, ahí, llévelo. La mujer tiene ganado tu día, pero pura data, como se llama, porque le quiero quitar tu día a ella. Es cierto, ahí, mi loco, no voy a arrancar troncos. ¿Y no decís que chambeas macizo, ve? Ajá. Ahí, ahí, si te pago tu día, todavía, digo, te reconozco. Imagínese, mi loco, dice, no le gusta eso de arrancar troncos. El papá bota palos y los palos no hacen leña y los baja todavía, papá, la muchacha, y la manda a vender a la señora y a ella la manda a vender la leña. Imagínese, no le gusta ese trabajo, dice, y ahí va a por ese trabajo. O sea, ahí sí tronaste, mira, vaya, ahí sí tronaste, manda a pagar que se te hagan la que ver. No, 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 porque ellos la hacen y la venden, ellas la hacen y la venden. O sea, no te va a salir la cuenta porque estás pagando. Se supone que vos tenés que trabajar para que te salga la ganancia, ¿eh? No, ya voy a vivir a otro lado. ¿Y a dónde te vas a ir a vivir? A allá. Ajá. A allá te vas a ir a vivir. O sea, que te vas a regresar a la finca, porque eso te va a complicar a menos de... Que tengas muerto hasta la casa, ¿eh? Para grabar. Es madruga a las 5. ¿Para madrugar, está? Sí. Es de los kazakas, desde que él le trae. Para madrugar, está que él. No, bueno, al final de cuentas, yo no sé si la Karina va a despedir o que le va a llamar la atención a su muchacha, ¿verdad? La Sandra. Ajá. Porque esta ya es cuestión entre ellas, ellas dos, ¿verdad? Yo voy a hablar seriamente con ellas. Y si así, con Calvi, que mejor que vaya. Que me vuelva contigo. Pero otras, si hay muchachas que necesitan trabajar. Pero ella trabajaba, empezó a trabajar bien y todo eso, ¿verdad? Sí, ajá. Si ella es bien arrecha, ella es bien arrecha y bien haciada. Y estas eran horas de que ella tenía bien limpio todo esto aquí ya. Ajá. Hasta a veces me decía, este, voy a lavar el maíz para ir a cociar. Para ir a hacer más y cociar. Vale, está bueno. Mira, ahorita qué horas son y ni siquiera... No. Allá me dejó la basura. Ajá. Sí, sí, ya no. Estas ni siquiera las muertas preparadas. No, y vaya, tiene, le voy a decir, para dos semanas. De estar ella con el teléfono así, de pling y pling y cada ratito el teléfono. Y ya solo en el teléfono quería estar ella. Y no estaba así porque ella comenzó bien. Ajá. No, eso está mal. Mira, por ejemplo, le van a quitar el trabajo. ¿Qué vas a hacer? No, es que la vas a mantener porque son casacas. Con hambre. Es que ella es diferente que la va a mantener con hambre. Por la patoja, ella es bien oficiosa. Ella no es patoja de la calle, que no le haga el daño. Si usted mire, le voy a decir esto, si usted no lo quiere para algo bueno, entonces a mejor tiene buenas inversiones con ella. A lo mejor no le haga daño. Mejor déjela. Y empiecen a jugar con ella. Yo hasta me voy a casar con ella. Ya le dije a ella. Ah, sí, me decía a mí, ¿qué es el problema de que me gustó con mi mamá? Imagínense, en su cara de la patoja le dijo la... La Wendy. Porque usted promete y no cumple. Pero ella y ella se le hace caso. Pero Wendy, ¿usted lo dice porque está celosa o por qué? La verdad. ¿Qué tan llega que el día está celosa? No, no soy sabrosa. No, no. No, no. No, no. Eso es la cara que te he hecho así. Yo la conozco cuando ella está celosa. Vaya, güey. Vaya que ella no le quiere ver a uno feliz. ¿También? Tampoco usted me quiere ver feliz. Ay, nada, como se llama. Y vaya a molestarme ahí. ¿Por qué? ¿En dónde la andaba molestando yo? Ni siquiera la andaba molestando. No, señora. Mire, quiere fregar. Y más bien hasta que rompieron ya tres de corazón. Ya yo quiero que se le pilla. Vaya, vaya. ¿Y por qué entonces ahí voy confesando a la Sandra y me anda buscando a mí todavía? Imagínense. Poco hombre, yo digo. Porque Kelvin es un garañón cuando muchachas quiere andar. Como si el hombre tiene que tener siete mujeres. Pero así anduvo la cuenta y con vos dijiste vos. De que te decía mi amor a vos y subías a vos de otra persona que te amo. Es como decía Kelly. Es cierto. Y él también subió a su amiguita y te amo mi coloche. Igual es así. El Kelvin ya parece el Marvin que quería estar conmigo y a la misma vez con tus tres mujeres. Es cierto. Es cierto. Quería como una sara. Cuando yo venía ayer mira yo miraba una foto así que la subía niña yo pues subía la foto. Yo nunca subí fotos que nunca me ha gustado subir fotos. No, diga que no. O sea, el otro día le tomé una captura. Le tomé una captura de emoción y yo le enseñé a Marco. La cosa es que yo le tomé la captura. A más, en cambio la como le llaman así y hasta le ponen este amo. Esto extraño. Ya yo solo. Tu foto me imagino. El fregado de otro. Ponía la foto de Kelvin. Esto extraño, mi flaco. Ah, sí. En una puerta estaba ahí el otro día. Estaba bien bolo. Bien bolo, es cierto. Bien bolo. No. ¿Pero solo para ponerte en mal entonces? Ajá, solo para ponerte en mal. Sí, solo se vio el fideo ahí que me llegaba a buscar. Y hacía Tik Tok, casi polo, todo. Solo para ponerte en mal, nada porque me quería o algo. Nada. Solo para ponerte en mal. Y así anda detrás de mí, dice que solo para ponerte en mal. Ustedes y la señora se llevó a la muchacha. Ajá, se la llevó fuera. Yo creo que le va a sonar. Ahí sí sabe, es culpa de ti. No, perdón, delante de ustedes por respeto. Porque ella sí es bien enojada. Sí, es enojada. Bien enojada. Es bien estricta. No ve que cuando no nos acompaña, porque las tres nos vamos a la iglesia con mis niñas. Cuando no nos acompaña ella a la iglesia, le dice a ella. Quiero verle que en la iglesia estás poniendo asuntos. Porque si yo llego a saber de que no pusiste asuntos, que están saliendo, yo te pego. Porque en la iglesia se va a poner asuntos, no va a estar platicándoles, ni a estar cada ratito saliendo, no sé que ir al baño, que ir a comprar. No, es que falta que Kelvin vaya allá a sacarla de la iglesia cuando esté en pleno culto. Ahí sí ya es cuestión de él, ahí. Con que no estén aquí en mi casa y que me vaya a meter en problemas, es cuestión de él. No, yo voy a decir que la Karina le dio a permiso. ¿Ah? ¿Qué puchica? ¿Usted no está loco? Vaya que está haciendo grabado esto, que está diciendo que va a decir que yo, que es puchica. Bueno, al final de cuentas, nosotros no nos vamos a pasar a retirar, Karina, porque mire, yo no sé qué problemas el Kelvin le vaya a traer a futuro a usted. ¿Por qué sentirte? Nos vamos a retirar, bueno, nos vamos a retirar realmente, Kelvin. Yo no sé qué vos vas a hacer ahí, ¿verdad? Yo no sé qué vos vas a hacer, si te vas a quedar o no. No nos vas a retirar, Karina, yo no sé qué va a hacer usted con el Kelvin. No, pues yo andá, que se vaya también. Yo no quiero problemas, porque vayan a estar pensando de que conmigo se quedó, ¿qué puchica? No, ya me voy a ir, porque por su culpa viene a traer a la cama, ¿qué me va a quedar haciendo aquí yo también? Yo no quería problemas, usted sabía que allá vive la mamá, mi bebé, en la pura esquina vive la mamá. Usted hubiera pasado allá diciéndole a la mamá que quería un permiso para platicar con ella. ¿Qué pucho? Yo ni que yo fuera su mamá de ella. Yo aconsejarla puedo que se dé cuenta con qué clase de bolos está metiendo, pero de ahí para allá no puedo hacer yo nada más. Entonces vamos a retirar nosotros ahí, Kelvin, no sé qué va a hacer ahí. Nos vemos hasta la próxima.